Si es que vamos a a continuación con nuestro segmento de Entre Estrellas y déjenme decirles que vamos a conocer la vida de Silvio Villalta, ex vocalista de Macoya, nuestro periodista y también camarógrafo estuvo con nosotros ahí, estuvo ahí acompañándole y haciéndole la entrevista a este gran artista nicaragüense, Winston Zelaya, estuvo ahí haciéndole unas preguntas, conociéndolo, así que veamos a continuación qué tal les fue. ¡Gracias! Amanecer contigo, genito de luna, borracho de amor, esconderme en tu mirada, perderme en tus abrazos, y entre tus besos volver a nacer y volver a respirarte como siempre. Desnudar tu alma con una canción, que las horas pasen sin abrir la puerta, y que lluevan rosas en la habitación es mi mañana perfecta. Desayuno en la cama, ¡Gracias! 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 Que las horas pasen sin abrir la puerta, y que lluevan rosas en la habitación, y volver a respirar, y volver a respirarte poco a poco, dibujar tu alma con una canción, Descobijarte con el fin de disfrutarte, y sonrías cuando al fin me oigas cantar. ¡Gracias! Es mi mañana perfecta, es mi pareja perfecta, es mi pareja perfecta, tú eres mi luz, eres mi luz, mis miras son, ¡Gracias! 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 Gracias por seguir en Sintonía de Primera Hora, y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, como lo estaban escuchando, estábamos escuchando al señor Silvio Villalta, que nos acompaña el día de hoy en el segmento de Entre Estrellas. sea bienvenido Silvio a este segmento gracias por haber aceptado esta invitación hombre gracias a ustedes gracias a vos por tomarte el tiempo verdad a ustedes por darle esta apertura a los artistas que es tan importante que a veces no tenemos la oportunidad en algunos casos pero siento que por lo menos este es un canal que se ha preocupado por darle ese espacio al artista y muchas gracias por eso gracias a ustedes don Silvio estamos escuchando una canción de su autoría esa canción tan bella que sé que se le escribió a su esposa cuéntenos acerca de esa canción es una canción prácticamente que fue una canción que me salvó la relación no mentira realmente esta es una canción que no fue una canción de reconcilio algo así algo tiene cuéntenos cuéntenos como fue el contexto de esa canción pues recuerdo que habíamos tenido con mi esposa alguna alguna separación pequeña verdad y esta fue una canción bastante importante porque si yo creo que aportó mucho a recordar este por qué razón pues nos habíamos enamorado en los primeros días verdad y creo que pues quizás sería muy atrevido decir que nos salvó la relación pero si fue una parte importante de nuestra historia y que luego la grabé porque esa en un momento la hice total pero luego ya la grabé yo ya estando casado y se la di regalo en un aniversario como dice la mañana perfecta la mañana mi mañana perfecta porque mi mañana perfecta la mañana perfecta es con aquella persona que uno quiere y ama y todo lo que dice la canción es cierto que le gusta levantarse tarde es cierto que le gusta levantarse tarde pero cuando deben lo hace bien y veo que habla de es que al escuchar la canción yo lo que escucho es como que están en una luna de miel y que se levantan a desayunar escuchando las olas del mar eso es lo que me imagino al escuchar la canción que están escuchando las olas del mar y que están desayunando los dos juntos su panquecito y bueno eso es lo que me traje de esa canción está muy bien acertado fíjate porque cuando yo empecé a pensar empecé a hacer la letra de esa canción sí me imaginaba en una especie de hotel en la playa no sé todo blanco recuerdo ahorita y hablando de rosas rojas en la habitación tiene mucho que ver con lo que te hace no sé acertaste bastante bonita su canción la verdad gracias cuéntanos un poco de cómo fue que comenzó la música a llegar a su vida la música prácticamente yo no yo no escogí ser músico a mí la música me escogió y prácticamente me llevó en ese sendero de una manera bastante natural en mi casa siempre con mi papá es músico un reconocido artista de Granada profesor Silvio Vialta mucha gente lo conoce en el ambiente prácticamente pues yo ya nací entre músicos me acuerdo desde pequeño un papá con veladas con músicos en la casa ahí conocí a muchos músicos que hoy en día todavía son están vigentes y que son amigos ahora míos entonces pues creo que la música prácticamente vino a mí no vino a mí sino que yo estaba ahí cuando ya estaba ella ella lo eligió a usted ella me eligió a mí y no me pude escapar este va a ser parte de mi familia yo me acuerdo que agarra la guitarra cualquier cosa ahí en los vecinos en mi barrio ya me tenían me tenían tema porque yo todos los días me agarraba con conmigo las pailas de la cocina hasta las abasinillas y mi abuelita que en esos tiempos era de metal no sé si algunos recordarán y agarra pan, 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 pan y a interpretar canciones que me sabía ahí en el patio sé que soy ahora que me está contando sus influencias musicales sé que en una ha sido su papá ¿qué otras influencias musicales ha tenido Silvio Vialta hablando nacional o internacionalmente ¿qué influencias musicales tuvo Silvio Vialta? fíjate que en ese sentido siempre digo que yo tengo más influencia internacional por decirlo así que nacional porque de pequeño mi papá me ponía por ejemplo es un poco difícil hacer salsa sí, sí, pero en los años 1600 cuando el Dinado mandó las calles de Cartagena aquella historia vivió y fue ahí se reveló el negro guapo como venganza por su amor por ahí por ahí y si hacemos un cambio a una baladita rock una baladita rock ¿qué podría ser? podríamos hacer algo como algo comercial algo comercial que lo canten sí, que lo canten en la vida conocí mujer igual a la flaca por el negro de la bala tremendísima mulata cien libras de piel y hueso cuarenta kilos de salsa y el ancarado sole que sin palabras habla que sin palabras habla y me gustó una canción que estaba interpretando que me estaba diciendo que era como de origen cubano que tiene su soncito cubano ah bueno, sí hay que varias, ¿verdad? pero por ejemplo esa es bonita que se quede el infinito sin estrella o que pierde el ancho mar su inmensidad verá un negro de tus ojos que no muera y el cadera de su amor se quedará me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú y para terminar algo de flamenquito flamenquito ¿qué podemos hacer? y eso que un sueño parecido no volverá más y me pintaba las manos con cara de azul y de improviso el tiempo rápido me llevo y me hizo volar hasta el cielo infinito volaré oh cantaré nebú mi pinto nebú deliche y cadena azul bárbaro, bárbaro, bárbaro si quieren escuchar más de Silvio Villalta ya saben vayan a sus conciertos qué talentoso que es Silvio Villalta Silvio Villalta sé que fue vocalista de Macoya cuéntenos acerca de la experiencia de haber estado en Macoya haber sido parte de ese grupo tan ícono de Nicaragua claro yo de pequeño siempre uno de los sueños que creo que la mayoría de cantantes teníamos en ese momento era pertenecer a un grupo como Macoya o específicamente Macoya que hoy en día sigue siendo un grupo que no por haber estado ahí sino por una cuestión de alcance a nivel musical a nivel popular a nivel de producciones de producciones también verdad hablar del grupo Macoya es hablar de lo máximo que ha tenido Macoya de Nicaragua perdón y siempre fue no sé todo el mundo anhelaba estar en Macoya como cantante yo tenía apenas unos 16 años cuando Macoya empezó que era Macoya clásico verdad que todo pacto de amor todas estas canciones que son tan tan icónicas digamos en el país y recuerdo a ver que he deseado estar ahí alguna vez así que tuve la suerte de estar en el momento exacto cuando me mandaron a llamar para audicionar y audicionar y como a los dos meses ya andaba cantando con Macoya Silvio Vialta ¿por qué no vas a estar en el en el reencuentro de Macoya? en el reencuentro que están haciendo yo creo que básicamente es porque el reencuentro está enfocado en la gente clásica de Macoya recordemos que Macoya cuando tendrá no sé 40 años no sé cuántos años tiene Macoya pero cuando por ejemplo los primeros clásicos los clásicos de Macoya yo no era parte de eso era Ramón Navarro Sergio Cepeda Jaros Gutiérrez y Mario Guedio Rojo entiendo que eran los digamos los primeros cantantes de Macoya entonces básicamente yo entiendo que el proyecto está enfocado en eso en esa época de Macoya nosotros ya pasamos parte podría decir que la cuarta o quinta generación de Macoya ¿verdad? también la otra razón creo que es porque yo no tendría tiempo no tendría tiempo porque dedicado más a sus proyectos musicales personales estoy dedicado a mis proyectos musicales también porque tengo un trabajo normal ¿verdad? de todos los días donde también tengo mi tiempo ocupado y la verdad que entre lo que ya hago aparte de la música y con la música y el proyecto que tengo no me da tiempo no le va a dar abasto entonces de todas maneras creo que en algún momento vamos a ser invitados según sé en algún momentito así de repente de lo que están haciendo pero no no como como el enfoque que tiene este proyecto ¿verdad? entiendo yo que está enfocado más en lo que fueron la Macoya clásica los primeros Macoyas entonces después de que usted sale de Macoya formó Carisma teníamos el proyecto con mi esposa en común ¿verdad? y siempre pensábamos que queríamos hacer un proyecto juntos ¿verdad? así nació el amor también el proyecto principal fue que nos casamos ¿y en simultáneo tenía otro proyecto? y en simultáneo tuvimos un proyecto breve que se llamaba que se llamó La Bola de Hierro que era un grupo de rock fusion ¿verdad? que no era solo rock sino que se llamó una especie de disco jazz un bonito proyecto que hay en YouTube tenemos ese proyecto ahí en mi página la pueden ver que salimos en la Nesa Placenza tocando en esa ciudad también y cuéntenos además de la música ¿qué otra cosa se dedica? Silvio Vial pues actualmente estoy trabajando con un equipo de marketing y publicidad ¿verdad? que es una área que a mí me interesa mucho me gusta mucho me he venido aprendiendo estudiando pues ya de algunos años para acá y también me gusta el diseño gráfico que es lo que hago actualmente como parte del proyecto que tenemos de marketing ¿nos puedes compartir tus redes sociales Silvio? claro que sí con mucho gusto para que toda la gente te siga y también te puedan contratar para cualquier evento por supuesto ahí estamos como Silvio Vialta Jr Silvio Vialta Jr en YouTube y en todas mis redes en Instagram en TikTok en Facebook también y bueno mi número sería 8252 7648 ahí para cualquier cosita estamos a la orden muchas gracias Silvio Vialta y ahora nos vamos a despedir con un poco de la música de Silvio Vialta como siempre en este segmento entre estrellas con Winston Celaya pueden buscarme también en mis redes sociales como Winston Celaya en Facebook y en Instagram también en TikTok Silvio Vialta ¿con qué nos despedimos? vamos a ser algo de un nicaragüense ¿verdad? realmente que siempre es bueno enaltecer la música nicaragüense y los artistas que nos representan a nivel internacional y en este caso me gusta mucho una canción que es muy romántica como ya viste que soy un poco romanticón algo que se llama y bohemio también el amor es algo más un toquito para que nos vayamos con eso si soy bueno si soy malo con el tiempo se sabrá solo soy un ser humano con defectos como tal el ser pobre era un delito yo no era el ideal siempre fuiste el prototipo de la chica radical solo tenías que mirar más adentro más allá de lo que ven tus ojos solo tenías que sentir de la vida su latín y no ser superficial que el amor es algo más Silvio Villalta en el segmento Entre Estrellas gracias por habernos acompañado amigo televidente nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!